Donde surge la noticia, nos de más variedad de la propuesta de las tardes, que a ti te informará, es el truco. Juan Andrés L. Mateo. Muchas gracias. Bueno, esta mañana, cuando Ricardo Nieves me presentaba los resultados sobre el informe PISA, estábamos nosotros trabajando en la televisión, y yo le dije, así de sopetón, no, esos datos debían ser los del anterior informe PISA, porque no me parece. En realidad, cuando verifiqué, minutos después, que eran los resultados del último informe PISA, yo me sentía avergonzado, lo digo como dominicano, y busqué muchos datos que no voy a tener tiempo de usar, pero sí quería yo hacer varias referencias al estado de situación del sistema educativo dominicano. Lo primero es no hacer, en relación con el sistema educativo, discursos de deseo. Yo nunca lo he hecho, yo he vivido dentro del sistema educativo dominicano durante muchísimos años, y conozco sus realidades. Debo también, y por eso sentí vergüenza, sentirme afectado, porque yo he sido, durante muchos años, treinta y pico de años largos, formador de maestros. Y en consecuencia, tengo también una carga supina que está allí instalada en mi conciencia, no hay ninguna duda. Bueno, ¿por qué hay una enorme decepción con estos últimos resultados? Porque después del 4%, eran muchas las aspiraciones que los dominicanos teníamos y tenemos respecto de transformar poco a poco el sistema educativo. ¿A qué se aspiraba? Por lo menos en el periodo que ha transcurrido del 2012 hasta acá, de aplicación del 4% o del 16% del presupuesto, era a colocar en una situación de desempeño al sistema. El sistema no existía, no estaba en una situación de desempeño, en una posibilidad de desempeño. Y sus resultados, por supuesto, se iban a machacar una y otra vez. Evidentemente, esos resultados no han aparecido durante este periodo, y el sistema se encuentra en una situación de no desempeño en este momento. Hay que admitirlo y asumirlo como una realidad. Ricardo hablaba ahorita del último informe de EDUCA. a la presidenta del colegio, del sindicato de profesores, que se busque estos informes porque no se puede matar al mensajero. Usted lo que tiene que hacer es analizar los datos y ver cuáles son los déficits y las deficiencias del sistema como tal. Un error graso de quienes hicimos la lucha por el 4% en este país, y lo he repetido otras veces, es haber dejado la gestión exclusivamente en manos de los políticos. Esto también se debió haber negociado. Porque yo les digo a ustedes que una parte importante de este resultado desastroso se debe a la gestión de al menos dos ministros del sistema. Porque la gestión se resumió en promoción y en propaganda. Yo he atacado siempre ese discurso martillante de la revolución educativa, porque las revoluciones educativas no existen. Yo lo he explicado muchas veces. Todo el proceso nociológico es un proceso dialéctico, gradual, en el que se dan saltos cualitativos, y se va conformando toda la estructura neurológica del estudiante para poder después producir ideas, pensamientos, variables de apropiación de las leyes de la naturaleza. Mira, uno de los datos duros que tiene el informe PISA es la dificultad que tienen los dominicanos en comprender el mundo de las matemáticas. ¿Por qué? Las matemáticas no debían ser ningún problema en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En algunos países es enseñada como se aprende a jugar, porque la realidad está matematizada en su totalidad. La realidad que nos rodea es expresión de las matemáticas. Lo que ocurre es que la matemática es abstracción pura, y se requiere entonces de un tipo de plasticidad en el cerebro que el resultado de la educación dominicana no puede permitir, por cosas tan simples como que el 80% de los niños están fuera del sistema de educación y estimulación temprana, de 0 a 6 años. Y los resultados son a eso. ¿Por qué la profesora decía que ellos evalúan a niños de 15 años? Porque la cobertura en relación con la educación de 0 a 6 en los países que tienen un programa educativo verdadero supone medirlo en las competencias. Es un resultado de... Lo que miden son las competencias. ¿Cuáles son las competencias nociológicas de un estudiante a los 15 años para asimilar la matemática como abstracción pura, para asimilar la lengua como sistema, para hacer conexiones de causa-efecto en lo que respecta a la producción de conocimiento, y generar ese ámbito en el cual la educación produce ciencia, produce conocimientos. Lo que señalaba Ricardo Nieves hace un ratito. En consecuencia, la ausencia de una educación inicial lastra y hace natural y explicable estos resultados. Lo segundo y lo quinto es... Lo cuarto es la dualidad del sistema educativo. Miren, una de las indiferencias más rotundas en el orden social que se expresa en una desigualdad pasmosa es la existencia de dos sistemas educativos en la República Dominicana. El ministro de Educación en este país nada más manda, nada más manda en la educación pública. No manda en la educación privada. No hay un sistema coherente. Porque la gestión ha sido pobre. Ahí se han llevado gente que son políticos, que lo que les interesaba era vender solares, comprar vainas para enriquecerse y ganar porcentajes. Eso es así. Quienes lucharon por el 4% le dejaron la gestión a los políticos. Y eso es lo que está ocurriendo. El modelo educativo no se cambia de la noche a la mañana, ni por decreto. Usted no puede pararse frente a una nación y decir que la educación que tiene hoy, en la semana que viene, va a cambiar y va a ser una educación de calidad. Como usted no puede pararse hoy en un micrófono y decirle al pueblo dominicano, a los estudiantes dominicanos, desde la semana que viene para en adelante, van a hablar inglés todos. Porque eso no se decreta. Usted tiene que saber que eso es un proceso, que hay que ser consistente, que hay que estar sobre el sistema educativo para lograr resultados. Porque de eso se trata, de medir resultados. Ningún sistema educativo tiene otro modelo de medición de su eficacia que no sea a partir de los resultados. En consecuencia, yo espero que el gobierno tome nota de lo que significa para este país el informe PISA que está circulando a nivel mundial. donde nosotros somos el asmerreír del mundo, donde nuestra referencia es la referencia negativa, a tal punto que PISA tuvo que crear una calificación especial para los resultados de la República Dominicana. fuera del estándar de calificaciones que ellos tienen para operar, crearon una calificación especial que decía por debajo del estándar establecido para medir la República Dominicana. es como para sentir vergüenza nacional, es como para sentir vergüenza ajena, y es como para sentir también vergüenza propia. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, de la propuesta de las tardes, que a ti te informará, es el truco.